Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropieza con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, combinando, olvidando, que estoy bailando, bailando, casi hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Camble obытoo Estaca cuando anda, va causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol Suntido de seda, calienta mi corazón como una montera, en la televisión Te acerco a ti y bailemos, juguemos, acércate